La primera página de transporte público de la Ciudad de México fue creada precisamente por un amigo y tu servidor. Tengo mi gran afición por todo lo que es el transporte urbano de la Ciudad de México. Mi colección la inicié desde los años 80, 81, cuando precisamente fue la municipalización del transporte. Aquí en la Ciudad de México y empezó más fuerte a crecer Ruta 100, ¿no? Pues descansé mi padre, él era policía, y él siempre por las noches compraba el periódico. Y en una ocasión leí un periódico y vi una imagen de un delfín, que la verdad me súper encantó. Todos esos recortes periodísticos de revistas, libros, todos ahí los tenía. Y después, cuando nace el Internet, la era del Internet, hago mi primer blog, empecé a subir algunas imágenes y ahí me contactó Gilberto. Nos quedamos de ver, nos conocimos, intercambiamos imágenes, fotos, todo esto, buenas charlas. Y de ahí salió la necesidad, bueno, la idea de hacer una página formal del transporte. Y sí la hicimos, que se llamó PPTM, Pasión por el Transporte de la Ciudad de México. Fue la primera. Mi idea, mi punto final que hiciera un museo del transporte urbano de la Ciudad de México. Te puedo decir que hay muchos compañeros en el medio nuestro de Por el Gusto, como fans, que ya platicamos, como Joaquín, como Adrián Emetoriz, un dibujo que ahorita lo van a ver, el mismo, quizá Gilberto, Oscar, Campos, aquí el señor operador, que le agradezco mucho porque él también aprende mucho de él de historias. En fin, muchos podemos aportar y llevar a cabo ese gran museo que para mí es mi sueño platónico.